Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Megaños Quintana Roo nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes en las instalaciones del hospital general y bueno pues para que vean esto es lo que está sucediendo en estos momentos pacientes están siendo movidos obviamente para las carpas, esto con la finalidad y trabajar en la conversión del hospital para pacientes COVID tal y como lo habían anunciado desde hace algunos días las autoridades al día de hoy desde las 8 de la mañana de manera preliminar es lo que nos habían comentado iniciaron ese procedimiento que es el retiro de 45 pacientes de 60 camas que serán habilitadas en estas carpas, al menos en una carpa y esto es lo que está sucediendo en estos momentos personal de la seguridad del hotel del complejo hospitalario bueno pues se mantiene aquí en el área esto pues resguardando para el traslado de los pacientes obviamente que esos no son los que representan algún tipo de riesgo o enfermedad y bueno pues esto es con la finalidad de brindarles mejores atenciones cabe mencionar que hasta el momento esta carpa el día de hoy luego de tantos meses de estar obviamente instalada y que para muchos habían dicho que era una pérdida de dinero el día de hoy las autoridades ya emprendieron estas acciones para el traslado de 45 pacientes 45 pacientes serán los que están pasando en esa parte de 60 camas que se van a habilitar y esto aunque la carpa tiene una una capacidad de 100 una capacidad de 100 solamente 60 se van a terminar habilitando entre ellos obviamente pues hay área de pediatría de otras de otras áreas y obviamente que estarán todos divididos de tal manera que puedan trabajar los el personal de este hospital muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo esto es lo que está sucediendo trasladan a pacientes hacia las carpas luego de que estas carpas tienen varios meses que no se utilizaban y el día de hoy ya las autoridades las pusieron en marcha para albergar a 45 pacientes aproximadamente de 45 a 60 serán las que se encuentran en esta carpa y bueno pues ya después de tantos anuncios el día de hoy ya las ya estos camilleros ya han pasado desde iniciaron los trabajos del traslado desde las 8 de la mañana algunas áreas obviamente se han visto afectadas por este cambio y bueno pues obviamente ya las ya las instrucciones son de atender lo más que se pueda ahí viene van a pasar más vean bien pues con estas imágenes nosotros vimos ya las autoridades pusieron a trabajar estas carpas que han ya han sido instaladas desde el a principios del tema por el coronavirus pero bueno ya el día de hoy son puestos en marcha muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de mega news por mi parte eso es todo nos vemos en la siguiente transmisión